¡Hola, hola mis amigos y amigas! Somos Rafael Ramírez y Gilda Jiménez. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a nuestro podcast Educación Musical con Rafael y Gilda, donde conversaremos y aprenderemos sobre este maravilloso mundo de la música desde el punto de vista teórico y práctico. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Continuamos con la alteración ahora descendente, una alteración descendente que sería el si bemol. El si bemol aparece sobre la escala de fa. Entonces, hasta ahora hemos hecho tres escalas. La escala de do, que no tiene alteración. La escala de sol, que tiene una alteración ascendente, que es el fa sostenido. La siguiente escala, que es la escala de fa, que tiene una alteración descendente, que es el si bemol. Entonces, vamos a escucharla. Vamos a hacer la dos octavos, como hicimos la de sol. Vamos, yo voy a decir, la voy a decir. Fa, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Sol, la, si, do, re, mi, fa. Fa, mi, re, do, si, la, sol, fa. Lo hago a propósito. Parecería un poquito. No sea todo tan aburrido. Si eres pianista, ya sabes que la escala de fa mayor tiene una alteración en el cuarto grado, que es el si bemol. Entonces, vamos a analizarla. La cantidad de alteraciones que tiene la escala de fa es una. ¿Cómo se llama la alteración? Si bemol. ¿Sobre qué grado está? Sobre el cuarto grado. ¿Qué más podemos decir de la escala de fa sobre esa alteración? Bueno, la cantidad de semitono, ya sabemos que siempre va a estar sobre tercer grado. Y el cuarto, semitono el octavo. O sea, sobre la, si bemol, en el caso, entre, perdón, no sobre. Entre la, si bemol, en el caso de la escala de fa. Y mi, fa, en el caso, bueno, estamos en la escala de fa. Quiero decir, la, si bemol, en el caso del grado número 3 y 4 de la escala de fa. Lo dije bien. Y mi, fa, en el caso del grado, de los grados 7 y 8 de la misma escala de fa. Continuamos con la escala de, mmm, ¿qué escala sigue, profesor? Oh, la escala que tiene dos alteraciones. La escala de re mayor. Tiene dos alteraciones ascendentes. La escala que tiene dos alteraciones descendentes se llama la escala de si bemol. Vamos a referirnos ahora sobre la escala de re mayor. Entonces, re mayor, vamos a escuchar cómo suena. Suena así. Esto es, re, mi, fa, sostenido, sol, la, si, do, sostenido, re, re, do, si, la, sol, fa, sostenido, mi, re. Si eres cantante, ahí está la escala entonada. Si eres pianista, puedes hacerlo también. Lo tomaron este audio como referencia. Y en tu piano puedes tocar la escala. Si eres flautista, por igual. O sea, lo bueno de este video, o de estos videos que son de teoría musical, se aplica para todo tipo de instrumentos. La escala de re mayor tiene dos alteraciones. Su armadura de clave es fa sostenido y do sostenido. Recuerden que, o no recuerden porque no se lo dije. Bueno, se lo voy a comunicar ahora. En cuanto a armadura de clave, como ven en pantalla, vean que se repite el sostenido que estaba en la escala anterior, o sea, el fa. Y se agrega el do sostenido. Entonces, dicho esto, tenemos lo siguiente. La escala, vamos a resumirlo hasta acá. Las armaduras de clave que hasta ahora hemos visto son las de do, que no tiene nada de alteración. La escala de sol, que tiene una alteración ascendente, que es el fa sostenido, se coloca sobre la quinta línea en clave de sol y sobre la cuarta línea en clave de fa. Luego, vamos a la primera alteración descendente, que sería el si bemol, que aparece en la escala de fa. Si bemol se coloca sobre la tercera línea del pentagrama en clave de sol y sobre la segunda línea en clave de fa en cuarta línea, ¿verdad? Esta es la... Tienen que estar muy atentos a esto. ¿Dónde se coloca la alteración? Para que puedan rápidamente identificar en qué tono está la canción. ¿Qué es el contenido del otro video? Bien. Luego tenemos la escala de re, que tiene dos alteraciones. Fa sostenido, como pueden verlo acá, y do sostenido. Vean que se repite el fa sostenido y el do. Fa sostenido que estaba antes en la escala de sol y se agrega el do sostenido. Y luego tenemos la siguiente escala, que es la escala de si bemol, que como pueden ver en pantalla tiene dos alteraciones. El mismo si bemol, como tónica, y su cuarto grado, que es mi bemol. Muy bien. Vamos a escuchar la escala de si bemol mayor. Dice así. Si, do, re, mi bemol, fa, sol, la, si bemol. Si bemol, la, sol, fa, mi bemol, re, do, si bemol. Muy bien. Esta es la escala de si bemol mayor. Pueden entonarla, pueden tocarla, como sea, no importa. Esta escala tiene, al igual que todas las escalas, ocho notas. La tónica es el mismo si bemol, que en la escala de fa, recuerden que aparecía en el cuarto grado. Aquí está de primer grado. Aquí está el si bemol en el primer grado. Y su segunda alteración descendente es el mi bemol. Mi bemol está en el cuarto grado. Entonces vamos a analizar la escala. La escala tiene dos alteraciones descendentes, que son el si bemol y el mi bemol. Esas alteraciones, como se escriben en el pentagrama, o sea, la madura de clave, ¿cuál es? Bueno, la pueden ver acá en pantalla. Si bemol en la tercera línea, mi bemol en el cuarto espacio, en clave de sol. En clave de fa, en la segunda línea, el si bemol y el mi bemol en el tercer espacio, ¿verdad? ¿Cómo se llama la alteración? Se llaman si bemol y mi bemol. ¿Qué más? ¿Dónde están los semitonos? En la escala de si bemol, o del tercer grado, que es re, al mi bemol, que es el cuarto, y del séptimo grado, que es la, a la tónica u octavo grado, que es, en este caso, el si bemol. Bien. Déjame corregirme. Del séptimo al octavo, que en este sentido no sería la tónica, no se puede ver así, pero puede confundirse uno. Del séptimo al octavo, bien, por el tema del intervalo, que es un poco grande. Si digo que es del séptimo al octavo, me estaría devolviendo, ¿no? Es ascendente. No sé mi tono, es el que está ahí. La, si bemol. La siguiente escala es la escala de, tiene tres alteraciones ascendentes, que son el fa sostenido, el do sostenido y el sol sostenido. Vamos a escuchar la escala. La va a tomar en este registro. La, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, la, sol sostenido, fa, mi, re, do sostenido, si, la. Tenemos la escala de la mayor, que tiene tres alteraciones. La primera alteración de la escala aparece en el sexto grado, la, si, do, sobre el do sostenido. Ahí está el do. Ahí está la primera alteración. La segunda alteración, en la escala, aparece en el sexto grado, en el fa sostenido, que sería aquí. Oh. Y la última alteración aparece en el séptimo grado, que es el sol sostenido. Entonces, la madura de clave, que pueden, como pueden ver en pantalla, de la escala de la mayor, en clave de sol y clave de fa, es así. Fa, do, y sol. Bien. Vamos a analizarla, entonces. Cantidad de alteraciones ascendente, o podemos decir, cantidad de alteraciones, tres. Tipo de alteración, ascendente, sostenido. Continuamos con la escala, con tres alteraciones descendentes. La escala de mi bemol. Mi bemol, que suena así. Mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do, re. Mi bemol, mi bemol, re, do, si bemol, la bemol, sol, fa, mi bemol. Muy bien. Puedes entonarla, tocarla en tu piano, en tu flauta, saxofón, cuando tú quieras. Lo importante es que sepas la armadura de la escala, o sea, la cantidad de alteraciones que tiene esa escala. ¿Cómo son las alteraciones? Si son descendentes o ascendentes. ¿Dónde están las alteraciones en esa escala? Y lo más importante, ¿cómo tocar en tu guitarra, saxofón, trompeta, piano, con la voz? ¿Cómo entonar la escala con sus alteraciones? Normal. Entonces, la escala de mi bemol mayor tiene tres alteraciones descendentes. Una, el mi bemol mayor, que es la tónica. La segunda alteración es el la bemol, en el cuarto grado, y luego tenemos el si bemol en su grado número 5. Si vemos las alteraciones con relación a la armadura de clave, vamos a observar que se va a repetir el si bemol, que ya estaba en la escala de fa, el mi bemol, que se agregó en la escala de si bemol, y ahora se agrega otra, que es el la bemol, que como pueden ver, se puede escribir sobre el segundo espacio de la clave de sol en segunda línea, en el caso específico del la bemol, y en el primer espacio, en el caso de la clave de fa. Continuamos con la escala de mi mayor, que tiene cuatro alteraciones ascendentes. Y hasta aquí, otro episodio de Educación Musical con Rafael y Gilda. Si te ha gustado, pues no olvides compartirlo. Compártelo con tus amigos y amigas. Y recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Rafa Ramírez Music en Instagram, Facebook y Twitter. Y también en nuestro canal de YouTube, Rafa Ramírez Music, donde encontrarás mucho contenido. Así que te invitamos a seguirnos. Educación Musical con Rafael y Gilda.